¿Por qué no mejor te vas? No, me interesa mucho saber por qué. Ah, sí? ¿Quieres morir también? Créeme, no es ningún problema para mí. Ah, en realidad, creo que debo ir a pagar algunos impuestos. Estas cosas no son para mí. Buena idea. Ah, por cierto, Vagan, te despido.